Aquí en nuestra empresa, líder en autofinanciamiento, hemos encontrado el medio más efectivo para lograr buenos resultados en ventas. Anunciarnos en el Universal. Sí, es el periódico de mayor circulación. El único que nos permite llegar a más de 458 mil lectores diarios. Anunciarnos en el Universal para que usted nos conozca ha representado nuestra mejor decisión para alcanzar el éxito. El Universal, el gran diario de México. Grande en lectores, grande en ventas. ¡Gracias!